Este aporte para decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Viejo que ahora sí van a tener un servicio de calidad en el agua potable y no sólo en el agua, sino también de cuánto consume y cuánto no consume que cada gota de agua sea contabilizada como tal. Es por eso que hoy entregamos a la ciudadanía este laboratorio de medidores que pueden ser nuevos o que ya hayan cumplido su vida útil. Ahora sí va a ser escuchado el pueblo. Muchas veces se escuchaba. Es que estoy pagando mucho y no sé por qué pago mucho. Ese medidor da vueltas como loco y no sabemos. Corre más que Rolando Vera, nos decía en ese entonces cuando era concejal en el 2014. Corre muchísimo y nadie nos daba una respuesta. Pero ahora ya hay la respuesta. Si usted es ciudadano que nos escucha y nos ve, tiene un problema con su medidor o no está consciente o no está tranquilo con lo que le sale en su planilla, traiga su medidor, que hay una cadena de valor que inicia desde la retirada del mismo enfundado para poder traerlo hasta acá. Ahora sí vamos a tener oídos para que sus reclamos de una planilla con mucho valor que pagar sea revisado. Y si el medidor está en malas condiciones, la empresa lo va a cambiar. Vamos a darle dignidad a nuestra gente que paga su servicio de agua potable, agua que se consume, gota que se consume, gota que se paga. Es para nosotros dignificante que a nivel del Ecuador seamos uno de los primeros que contemos con este laboratorio de medidores que nos va a permitir, repito, dar una mejor calidad de servicio a nuestros usuarios. El nuevo laboratorio de medidores que ha sido financiado como parte del proyecto Plan AAA. Un hito que representa nuestro compromiso con la mejora y excelencia para la ciudadanía de los portovejenses. Este laboratorio impacta directamente en la vida cotidiana de cada ciudadano. Los medidores son como los guardianes de nuestra red de agua, asegurando que cada gota se distribuya con eficiencia y equidad. Aquí se llevan a cabo pruebas exhaustivas para garantizar que cada medidor sea preciso y confiable. Esto se traduce en mediciones exactas, facturación justa y una gestión más eficiente de nuestros recursos hídricos. Confío en que este laboratorio será un activo invaluable en nuestra misión de brindar servicios de agua y saneamiento de clase mundial. Señor alcalde, que no sean las palabras sino las obras. Crecemos juntos.